Un nuevo episodio se está escribiendo en la historia del pueblo venezolano, cuando se pensó que quizá venían nuevos tiempos para la vida social, política y económica de Venezuela, después de esa intentona que se generó en contra del gobierno de Nicolás Maduro al pretender derrocarlo, con la entrada en la vida pública y política de Juan Guaidó, que es respaldado por al menos 60 países que lo reconocen como el presidente legítimo, Nicolás Maduro ha logrado resistir a todo este embate, sin embargo, ahora se habla de una posible agresión orquestada contra la vida del propio Juan Guaidó, quédate a conocer los detalles. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo, le des la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Esto es lo que está ocurriendo en este pueblo venezolano, lo que se informa en las últimas horas, la agresión contra una concentración de Juan Guaidó deja al menos personas heridas. La Unión Europea y el gobierno de España pues condenan el hostigamiento al líder de la oposición venezolana. Aquí podemos ver esta fotografía que es la que está circulando a nivel internacional, esta persona que tiene aquí el arma y está apuntando hacia este mitin, en donde podemos ver aquí a Juan Guaidó. El líder de la oposición a Nicolás Maduro, Juan Guaidó, visitó este sábado el Estado Lara en la región centro-occidental de Venezuela para invitar a sus seguidores a movilizarse el próximo 10 de marzo en un nuevo intento de reactivar la protesta y exigir una salida a la crisis política y social a través de elecciones presidenciales. La concentración a la que acudieron unas 2.000 personas fue agredida por personas que llevaban pues ahora sí que armas y que dejaron al menos 5 personas heridas. Uno de ellos es el joven Jorvis Lucena de 16 años que recibió pues un impacto de proyectil en una pierna. Una de las imágenes que dejó la jornada es la de un hombre que porta pues un arma a menos de 50 metros de Guaidó que lo apunta con una pistola. La caminata organizada por militares de los partidos locales estaba por finalizar cuando fueron acorralados en la parroquia Juan de Villegas de Barquisimeto, capital del Estado Lara. Diputados y dirigentes locales señalaron que en la zona había miembros de colectivos de choque del chavismo, encapuchados y de las FAES, las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. También fueron agredidos con botellas y piedras. El vehículo en el que viajó Guaidó, según afirmó el dirigente venezolano, recibió 9 impactos de proyectil. Pues esto fue lo que dijo a través de sus redes sociales, que en un momento te pondré parte del video, pero destacó esto. Ver a la dictadura apuntarnos a mí, a nuestra gente, a mí no me amedrenta ni me asusta. Cuando entré en esto sabía a lo que me exponía. Lo que no tiene perdón es que haya un muchacho de 16 años herido gravemente cuando lo único que reclama es su derecho a vivir en libertad. Los primeros meses de 2020 han sido de continuo hostigamiento a Guaidó, desde el comienzo de la nueva legislatura en enero, con los bloqueos militares para impedir su acceso al Palacio Legislativo, en los que también han actuado colectivos de choque y han agredido a periodistas, hasta el allanamiento de sus oficinas en Caracas y la detención de su tío Juan José Márquez durante su caldeado regreso de la gira internacional, en el que el líder de la oposición resultó golpeado por seguidores de Maduro y nuevamente se contaron reporteros heridos en pleno aeropuerto de Maiketía. Después de su gira por Europa, Canadá y Estados Unidos, en la que renovó respaldo internacional, un año después todavía reconocido como presidente interino por más de 50 países, Juan Guaidó busca reanimar las protestas de la calle con esta manifestación del 10 de marzo. Este será, ha dicho, el punto de partida de un pliego nacional de conflicto para reforzar la transición política en Venezuela. Obviamente ha habido reacciones a nivel internacional. Al final de la jornada, el equipo de Juan Guaidó difundió un comunicado en el que pide a la comunidad internacional elevar de forma decisiva y sin temor las medidas de presión contra Maduro. En el texto, acusaba directamente a Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, de instigar a delinquir y promover actos de violencia como el del sábado. Cabello dijo esta semana que la agresión que hicieron trabajadores del aeropuerto y seguidores de Maduro a Guaidó y varios periodistas que cubrían su regreso al país había que repetirlo en todas partes. La Unión Europea, España y la Organización de Estados Americanos han sido las primeras voces que han salido a rechazar esta agresión contra la manifestación de Guaidó. Los actos de esta naturaleza contra la oposición y la Asamblea Nacional elegida democráticamente y sus miembros son inaceptables y obstaculizan aún más los esfuerzos a una solución política a la crisis. Debe respetarse el derecho a todas las fuerzas políticas y de la sociedad civil a manifestarse pacíficamente. Las fuerzas de seguridad tienen la obligación de prevenir la violencia contra los manifestantes, dijo en su comunicado la Unión Europea. Agregaron que siguen dispuestos a aprovechar una solución pacífica a esta situación de Venezuela basada en elecciones creíbles y transparentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores de España también emitió una declaración que condena obviamente esta situación y abogó por una solución negociada que incluya los principales actores políticos. Así que esto es lo que se ha estado ya generando demanda que todos los actores responsables se abstengan de realizar declaraciones que puedan incitar a este tipo de actos. Además exige que se garantice a los venezolanos el ejercicio del legítimo derecho a la manifestación pública. Por ejemplo, esto que acabamos de retomar es del diario El País de España. En México se daba a conocer esto. Es la fotografía que se está destacando a nivel internacional. Aquí vemos al sujeto. Puedes ver el cursor. Aquí está otra motocicleta que acompañaba a este individuo. Aquí está Juan Guaidó. Eso sí, le advierto a la dictadura que pues acabar con mi vida no detendrá esta lucha, dijo el propio Juan Guaidó a través de las redes sociales. Así que Juan Guaidó denunció pues esta situación y responsabilizó al presidente Nicolás Maduro. Dijo que este grupo pues prácticamente fue enviado para hacer una agresión en contra de su persona. mencionó esto, que esta acción es orquestada, organizada por el presidente Nicolás Maduro. La cobarde dictadura intentó, como aquí dice, puede de alguna manera afectarlo, incluso acabar con su vida. Tiene más de nuevo impactos de bala en nuestro vehículo. Pues menciona que accionaron pues esa arma y esa pues arma que apuntó contra su persona trató obviamente de acabar con este movimiento más que con su vida, pero no nos van a hacer retroceder. Así que también dijo saber a qué enfrentarse al retar al gobierno de Nicolás Maduro, que tiene vínculos con pues este tipo de asociaciones que puedes tú aquí leer en pantalla, que por eso envía ese tipo de agresiones. Y aquí está pues parte de lo que escribió Juan Guaidó, ver a la dictadura apuntarnos y a nuestra gente. No ni me amedrenta ni nos asusta. Dijo que sabía a lo que se enfrentaba. Y bueno, esta fotografía aquí se logra visualizar más. Aquí está la persona y aquí está Juan Guaidó. De acuerdo con estas flechitas podemos ubicar y pues se ve aquí a este individuo pues apuntando. Y fue a través de su cuenta de Twitter que el propio Juan Guaidó pues comenzó a fijar parte de sus posturas que ya te he informado. Aquí está también la fotografía que pues insistió mucho en difundirla. Dijo esto gracias a la fuerza de Lara superamos riesgos y protegimos a nuestra gente. Mientras los cobardes de Maduro y Cabello no dan la cara, aquí estamos poniendo el pecho y acompañando las luchas a nuestra gente unidos en la calle. Y bueno, es esta movilización que invita para el próximo 10 de marzo. Gracias a la Unión los barquisimetanos lograron vencer a la violencia del régimen. Es lo que ha estado dando a conocer Juan Guaidó. La Cancillería Costa Rica pues condena las agresiones cometidas ayer 29 de febrero en contra de Juan Guaidó. También pues resulta interesante. Aquí está la camioneta en la que viajaba este pues Juan Guaidó y que logró evidentemente pues sobrevivir a esta situación. Y a lo largo de estas horas Juan Guaidó ha estado retuiteando pues mensajes de apoyo. Por ejemplo, este el gobierno de España pues condena rotundamente la agresión que habría sido perpetrado por colectivos en contra de la manifestación liderada por el presidente encargado de Venezuela. Y estuvo compartiendo también muchos mensajes de Estados Unidos en apoyo pues al propio Juan Guaidó que estuvieron desde luego atentos de toda esta situación. Dice este otro Twitter que compartió el propio Juan Guaidó retuiteó denuncio el violento ataque contra el presidente interino Juan Guaidó. Debemos responsabilizar a Nicolás Maduro y bueno a lo largo de las horas pues ha estado insistiendo en todo esto. Ya la cobarde dictadura lo debería saber vamos con todo para eso necesitamos de todos unidos y movilizados el 10 de marzo todos a la calle y seguiremos hasta lograrlo. También la organización de Estados Americanos dijo Luis Almagro su titular condenamos esta agresión perpetrada con el uso de armas de fuego por colectivos y fuerzas del régimen de Venezuela contra Juan Guaidó. Y así estuvo aquí está el comunicado que da a conocer Estados Unidos también a través de la embajada virtual de los Estados Unidos en Venezuela pues condenó esta agresión y dijo que la democracia no puede ser intimidada. Este fue el video que grabó el propio Juan Guaidó para dar a conocer su postura. Aquí lo vemos a Juan Guaidó que es parte de lo que ya te informé lo más relevante y llama la atención que en este contexto pues en el Twitter de Nicolás Maduro no ha habido una mención sobre esta situación tampoco de manera oficial hasta el día de hoy. Domingo siendo las 13.50 horas de este día primero de marzo no había fijado una postura el gobierno de Maduro pero en su cuenta de Twitter desde el 28 de febrero pues se puede observar que está esto. Esto es lo que ha publicado Maduro a través de su cuenta de Twitter esto es el 28 de febrero y de aquí brincamos hasta hace 18 horas habla del informe del MIT que ratifica la victoria electoral de Evo es pueblo en las elecciones. Es una muestra más de que el ministerio de las colonias la OEA atenta contra la voluntad de los pueblos libres del continente toda nuestra solidaridad con el jefe indio del sur viva Evo es lo que dice Nicolás Maduro y hace seis horas escribió esto llegó marzo un mes cargado de profundo sentimiento chavista que nos impulsa a continuar en ofensiva social política y económica garantizando la paz la estabilidad y la prosperidad para nuestro amado pueblo. Siempre leales al legado eterno del comandante Chávez y bueno lo vemos aquí pero no hay nada en relación a este episodio de Juan Guaidón hace cuatro horas escribió la Venezuela que lucha y forja su propio camino de triunfos está reflejada en los muchachos de nuestra selección nacional de Boil y Bol no te pierdas en mi página de Facebook esta bonita experiencia y aquí pues llama la atención que pues Maduro hasta el momento no hace ninguna alusión a lo cual ha ocurrido pues te invito a que te suscribas a nuestro canal la política del mundo leves a la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones y nos puedes dejar aquí abajo tus comentarios ¡Gracias!